La chica sexy Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Y esa chica se mueve suave Y esa chica me parece rico Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve de sexy, y la chica se mueve de rincón Y la chica se mueve de suave, esa chica la veo con ritmo Y la chica se mueve de sexy, y la chica se mueve de rincón Y la chica se mueve de suave, esa chica me sube el ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, tubo, u, a Tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, ma, ma Y la chica se mueve de sexy, y la chica se mueve de...